Música Hola que tal, mi nombre es Francisco Ramos, toco batería en el Grupo Patrón, un sangrudo para el Negro Records. Mi nombre es Joe Guerrero, toco las muchachas, digo, toco el acordeón para el Grupo Patrón, y saludos para la gente de Morelia de Michoacán. Yo me llamo Ratón Caitán, toco el bajo sexto y tengo los gritos ahí. Claro, yo soy Miguel, toco el bajo y arriba Jalisco, y nosotros somos el Grupo Patrón. Aquí es el Papa Negro Records, acá otra vez en el potrero, aquí dando la vuelta, aquí se avestaron un buen, una buena tocada aquí, papas de el Grupo Patrón. Aquí estamos directamente, ya está con un disco, aquí para que lo anden mostrando ahí, se llama, se llama La Neta, eso se llama La Neta. La Neta, y aquí se van a aventar un pedacito de lo que traen. La Neta, te amo, lo debes de saber, que cuando me besas, me haces estremecer, tú eres La Neta, lo mejor que me pasó, y quiero que sepas que no me cansaré, de hacerte el amor. Ahí está, ahí está, ahí está, el Papa Negro Records y el Grupo Patrón. Ahí está.